¡Suscríbete! Tengo la kill, pa' coser high key Finita seda, pa' decirla así La pena por dentro, si no, no es pena Puro mi tiempo, dulce la espera Date al día, vive, better stay tuned I don't need to act, tengo la actitud Too much work, too much sauce, siento plenty too You don't know me, prove me wrong, I'm stacking you, I'm a tattoo Wait, wait, poppy, nunca leí, leí Todos saben mi name, name Call my phone, I say I'm hate, hate En home studio, pulsera, lo parto Estoy cogiendo fuerza pa' pegar el salto Feet en el beat, a workout en mi cuarto Yo haciendo drift cada vez que me arranco Quiero guitar pa' que to' este flex Chilling en geeks, adres, bien en press Pongo to' mi cora, that's why I don't need no stress I don't need no stress Hago de to', bicheo de to', estoy en la sombra Pero lo sé to', estamos recording los que arrecaón To' fucco pro como grandadero, le puedes más, la gana Girl, está todo dio Gagging, escucharé mi tema sonando en la mejor party Pa' mi tú, shit, no me importa si no pagas bills ¿Qué tienes pa' mí? ¿Qué tienes pa' mí? Bitch God bless me on my way Estoy rayado por mi futuro Pero en verdad estás ok Tengo a toda mi crew ready pa' la place Quieren rica miel de pop y babysit and wait God bless me on my way Estoy rayado por mi futuro Pero en verdad estás ok Tengo a toda mi crew ready pa' la place Quieren rica miel de pop y babysit and wait ¡Way!